Vamos a hablar con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Si tenemos que interrumpir la entrevista con él, lo haremos para pasar al área de meteorología, porque tenemos los periodistas en la calle precisamente trabajando con ese tema. ¡Buenos días, Miguel Surún! Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Para mí es una honra estar aquí en presencia de ustedes. Miguel, bienvenido. Ha estado bastante activo el Colegio de Abogados con el tema de la reapertura gradual de las labores del Poder Judicial a propósito de la pandemia. De hecho, muchas de las actividades se preveía que iniciaran esta misma semana y eso ha traído también sus inconvenientes, sobre todo en el caso de la Corte, aquí en el Distrito, también en Santiago, ha habido dificultades. Cuéntanos qué seguimiento está dando el Colegio de Abogados a estas situaciones. Mira, lo que está sucediendo a nivel de justicia no es algo que se pueda analizar tan sencillamente como es el reinicio de actividades, lamentablemente. Ciertamente, hace cinco meses la justicia está cerrada y lo peor del caso es que está cerrada en franca violación a lo que es su obligación constitucional de administrar justicia. No es por la pandemia. Es simple y llanamente debido a una obstinación de la implantación de un sistema supuestamente automatizado mediante la modificación de toda la normativa procesal en todas las materias en la República Dominicana, mediante la eliminación de todas las secretarías, todo el sistema de lo que es el archivo, depósito de las naciones de audiencia establecidas en la ley 821, y mediante la concentración de todo el poder en el segundo nivel del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia. Y para muestra, basta solamente verificar que en la actualidad todas las instituciones están abiertas. Estamos hablando de instituciones públicas como la oficialía del Estado Civil, estamos hablando de oficinas públicas, todas las oficinas públicas, las plazas, los comercios, los moteles, los supermercados, los bancos, lo cual indica que simple y llanamente, como en efecto ha sucedido, el Poder Judicial, el sistema de justicia, pudo haber estado funcionando solamente con la aplicación de la resolución 001-2020, que estableció los parámetros de funcionamiento del sistema durante la pandemia, que estableció esa normativa, que fue modificada de manera posterior y que es de fecha 18 de marzo. Número uno, que todas las sedes, todos los tribunales iban a permanecer abiertos con el personal esencial, que se iban a tomar las medidas para fiscalizar las personas que estaban dentro, fiscalizar que entraran en los tribunales, fiscalizar el distanciamiento social, y en definitiva, restringir la cantidad de audiencias que se fijaran en ese momento, privilegiando las audiencias de emergencia, como son los referimientos, como son los aviones cortos, como son las medidas cautelares. ¿Qué sucedió a partir del 2019? Que todo se modificó y se hizo un tema llamado de audiencias virtuales, que no están sustentadas en la ley, y que son violatorias al vivido proceso consagrado por la Constitución, peor aún, al mantener y crear una mega secretaría general para todos los tribunales, dejando cerrado todas las sedes. Estamos privando del acceso a la justicia, no solamente a los abogados, sino a la sociedad en sentido general, y especialmente a la más vulnerable, porque siempre el extracto de mayores posibilidades financieras puede accesar a los que son los mecanismos de alta tecnología, como ser internet, como son los escala, pero lamentablemente, aún con ellos, aún estas personas también están quejándose de la infuncionabilidad del sistema. Señor Surum, pero el mismo hecho de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en Santiago, que ha implicado una restricción de acceso al Palacio de Justicia de Santiago, y lo que está ocurriendo en el edificio, que es cercano al de la Suprema Corte de Justicia, donde se encuentra la Corte de Apelación del Distrito Nacional, es señal de que no es una simple obstinación. La realidad es que el inicio de la apertura de inmediato ha traído una serie de problemas de contagios y de dificultades. Los contagios van haciendo evidente que no es una simple obstinación. Miren, que hay una situación, un detallito en ese asunto, que se está agarrando todos por los cabellos para tratar de justificar el cierre y la violación de la ley y la vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad. Señores, supuestamente el cierre, la apertura iba a ser ayer y no se produjo. Después de tarde, es posible que una apertura que no se produjo pudo haber producido contagios. Esos contagios se produjeron durante el cierre. Es aún más grave, porque indica que el cierre no tiene ningún efecto en cuanto al contagio o no. Yo reitero, para comparar organismos que tienen la misma posibilidad de acción al público, la misma cantidad y un porcentaje, como son las oficialidades del Estado Civil. Están abiertas todas las oficialidades y el público general está yendo a buscar servicios. Las cámaras de comercio y producción, la dirección de pasaportes, la dirección de puestos internos, Señor Surum, cuéntenos un poco de cómo fluyó la dinámica en el día de ayer. Hay preocupaciones en torno a que algunos de los imputados que asistieron no estuvieron de forma presencial con los jueces o viceversa, jueces que estaban, pero que el contacto era a través de un monitor con quienes tenían que participar en esos procesos. Fíjense, miren lo que aconteció ayer. Ayer hubo mucha frustración porque se esperaba verdaderamente que el inicio de las labores, muchas personas, aunque yo advertí desde el principio que era un engaño, que eso era falso, que era para calmar, pues los reclamos, las protestas. Miren, hay que estar preso, hay que estar sujeto a un proceso para saber lo que se siente, estar en una cárcel y ser convidado a que tu audiencia de fondo sea conocida por videoconferencia sin siquiera ver a la cara, ni a los testigos, ni a tu abogado, ni al juez, ni a las partes, sin siquiera ver tus documentos. Y por una videoconferencia a ti se te pueda imponer 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Eso en ninguna parte del mundo, oíganlo bien, eso en ninguna parte del mundo está ocurriendo. en todos los países civilizados, que al parecer no es el caso de la República Dominicana, al inicio de la pandemia se inició un protocolo perfecto. como había un desconocimiento y una falta de preparación de todo el sistema y había unas audiencias que había que celebrar, en esos países, en Puerto Rico, se inició con el conocimiento únicamente de audiencias de emergencia, donde no había análisis probatorio. Pero, pero doctor, doctor, pero una pregunta, ustedes lo que plantean es que las audiencias sean presenciales. No, no solamente eso. El error o la mala interpretación es entender que nosotros como institución estamos solicitando eso. Nosotros estamos solicitando no solamente que se respete el debido proceso mediante audiencias de conformidad con la ley, que todas las partes estén con todo un distanciamiento, con barreras transparentes, como están en los supermercados, como están en todas partes, pero además que los tribunales, las secretarías estén abiertas, señores. Una sentencia que yo conseguía en una hora, dos horas, quizás tres horas en el pelo de los casos. Ese un mes, 28 días, una plaza de audiencia que yo depositaba hoy y mañana iba a buscar mi audiencia para dentro de 30 días. Señores, yo tengo ya 32 días esperando. Documentos originales, inventarios, no se pueden depositar. Doctor, tenemos que cerrar, pero antes de despedirnos, ¿piensan ustedes hacer alguna actuación a nivel judicial con relación a este tema? Y hay otra cosa, doctor, usted no tiene elecciones en los próximos días. En el colegio de abogados. Sí. Perfecto. Vamos por puntos. Miren, en primer lugar, nosotros sí continuaremos la lucha, la continuaremos de manera indeclinable. Ya interpusimos acciones de inconstitucionalidad contra las resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial, órganos que no tienen potestad para emitir reglamentación de aplicación general, mucho menos para modificar leyes orgánicas como son las leyes procesales. Vamos a pudir, inclusive, ya iniciamos los pasos para la denuncia formal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Notificamos, ya, a la Procuraduría General de la República, a la Dirección General de Pisiones y al Ministerio Público para que se abstengan de participar de la autoridad a los Derechos Humanos, al Derecho de Defensa y al debido proceso. Muy bien. Yo digo que esta lucha es bastante fuerte, pero al final nosotros lograremos la restitución del Estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva. Por relación a la otra pregunta de las elecciones, obviamente, el próximo sábado se están fijadas las elecciones, lamentablemente, por las malas intenciones de algunos politiqueros engañados a gremialistas que están del lado de la virtualidad, que defienden las acciones del Poder Judicial de manera coincidencial, pues, quieren, han querido presentar el proceso eleccionario y eso no lo van a conseguir. Pero esas elecciones son presenciales, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos establecido dos sistemas, un sistema presencial, pero en los lugares de mayor concentración va a ser un voto automatizado remoto para evitar igual tipo de contagio. ¿Usted aspira a la reelección? Obviamente que desde siempre su candidato y estoy aspirando a la reelección. Claro que sí. Yo mediante vamos a continuar fajado por los abogados. Muy bien, doctor Surum Hernández. Muchas gracias.